Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta En Hoy, con William Sánchez y Nelfa Núñez Wellington Mejía, ingeniero, comerciante y político Emprendedor a carta cabal Hombre comprometido con el bienestar de su pueblo Vonao Vamos a conocer más de su historia Esta entrevista fue grabada en las instalaciones del restaurante Don Juan Comida típica criolla, a la leña, tramo Bonao, La Vega Ingeniero, Wellington Mejía, ¿cómo estás? Muy bien, William, gracias a Dios Igual Hace días que no nos veíamos, ¿eh? Sí Yo vengo mucho a Bonao y tú vas mucho a La Vega, pero como que no coincidimos Tenemos que juntarnos ¿Qué vamos a hacer para coincidir? Llamarnos ¿Verdad que sí? Yo creo que voy a tener que inscribirme de nuevo en UCATESI O voy a tener que venir a ser el vendedor tuyo de pintura para tu empresa Pero de algún modo tenemos que coincidir Pero los vendedores tuyos están activos con nosotros ¿Están activos? Claro ¿Cómo se comporta José Miguel? José Miguel es una estrella Es una estrella No se descuida Qué bueno, me alegra mucho Wellington, gracias por aceptar esta invitación que te hacemos para contar un poco de tu vida De tu vida de éxito, de tu vida política, empresarial, de tu vida social, de tu trabajo social Que yo pienso que tenemos que subrayarlo sobre todo esto Porque los hombres como tú, que están dedicados a una vida de productividad Casi nunca se van, toman en consideración esta vida social Y a mí particularmente me ha llamado mucho la atención Pero antes de entrar en ese tema A mí me gustaría saber si tú eres un hombre rubio Es 100% de la ciudad de las hortencias De Bonao Sí, 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 nacido y criado ¿Tú naciste aquí en Bonao? Claro, en el hospital Marchena En el Marchena, es el hospital público de aquí Sí, sí, sí Que ahora, gracias a Dios Después de mucha lucha y mucho tratar Ya tenemos un hospital digno de este municipio A nivel de edificación Se está comenzando su apertura y su implementación Pero yo nací en el hospital antiguo, en el otro Que está en la doctor columna, en el año 66 ¿Y tus papás están vivos todavía? Gracias a Dios ¿Los dos? Sí Pero oye, una bendición Y disfrutándolo ¿Disfrutando? Claro, mi papá tiene Mi papá le dio un derrama cerebral hace 20 años Y entonces de ahí para adelante Nosotros no lo gozamos más Porque lo tenemos ahí en la casa Las 24 horas ¿Pero quedó bien? Y la... No, tiene la parte motora en el lado derecho Con mucha dificultad Pero a eso él no lo detiene Para nada ¿Y tu mamá? Mi mamá está bien Está bien Gracias a Dios Ella va a ver este programa Dedicada a cuidar a Don Bolo, como le decimos Qué bueno Bolo de Bolívar Bolívar Mejía Y mi mamá Ana Cáceres Muy bien ¿Cómo es tu relación con ellos? Excelente Muy bien Yo soy el mayor de mi casa ¿Tú eres el mayor? Yo soy el número uno Y el mayor de mi abuela Que yo tengo un acontecimiento grande Ajá Claro Yo tengo por parte de mi mamá Son 15 hijos ¿15 hijos? 12 hembras y 3 varones O sea que por esa vía Tú tienes 14 tíos Correcto Y por parte de mi papá son 10 Pero cuando Mi mamá Que es la primera que se casa Teniendo 15, 16 años Me tiene a mí Y cuando yo naco Soy un acontecimiento Hay gente Una ocasión Me pregunta a alguien ¿Cómo se habla de dinero? Yo nunca hablo de dinero Dice tú eres rico Le digo no Yo nací rico Exacto Porque en mi casa Faltaban muchísimas cosas No había neveras No había televisión Pero Yo fui el primero De la casa Y mis tías Hacían fila Para ir a cuidarme Para ir a cuidar el niño ¿Ah, pero tú eres rico? Claro que eres rico Me daba muchísimo cariño Siempre recuerdo Que mi mamá Se levantaba Me preparaba Para ir para la escuela Me daba un beso Me zanguyaba un huevo Y después si había algo Me lo daban Exacto Para eso Pero mis tías decían Este fin de semana Me toca a mí Para ir a cuidar el niño Y para ir a cargar el niño Entonces eso es una gran bendición A mí se me está dando cariño y amor Desde que yo nací Por eso fue que era así rico Pues yo estoy de acuerdo contigo Vale el dicho decir que tú Naciste rico Sí Porque cuánto cuesta hoy Pagar a una gente Para que cuide un niño Y entonces contigo Hacía un filo para cuidarte No solo cuidarme Brindarme amor y cariño Ya Y a nivel de la conducta Siempre consejo de tanta gente Incidieron tus tías Tu papá y tu mamá En el hombre que eres tú hoy Claro Claro Te puedo decir por ejemplo Mi papá No tiene una formación académica Ni mi mamá tampoco Que haya llegado a un grado A un nivel alto Sin embargo El asunto de los principios Y los valores Eso fue innegociable Mi papá era billetero Billetero En principio después Tenía negocios En la posada cibaeña Donde nosotros Donde prácticamente Yo me crié trabajando Donde antes de yo ir a la universidad Yo trabajaba ahí Guau La posada cibaeña de Bonao Sí Entonces Pero mi formación académica Yo tengo Cuatro Seis tías O ocho tías Que son profesoras Maestras Te puedo decir Que en una ocasión Nosotros vivimos en Villa Altagracia Dos años Tres años Estando yo en chiquitín Y yo tengo una tía Que se llama Margarita Mejía Que fue la persona Que me alfabetizó Me llevaba a la escuela Porque ella daba clases No tenía hijos Y para cuidarme Sucede que a los cuatro o cinco años Yo sabía leer y escribir Guau Yo llego entonces aquí Al colegio de Tartica Bonao Y cuando tengo cinco años Bueno ya estoy en primero Y después me pasan A mediados de año para segundo O sea que tú te viniste A graduar como a los 16 15 años 15 años A los 15 años Tú eras bachiller Y quien más influyó En mi formación académica Y naturalmente También en la formación Hogareña Es Monseñor Fausto Mejía Que no solo conmigo Ha estado incidiendo En todas las familias Y naturalmente En muchas otras familias De aquí de Bonao De la misma Vega De San Francisco Que me ha ocurrido hasta ahora Porque nosotros hemos tenido Esa bendición Que tenemos una gente Dentro de la familia De la talla De Monseñor Fausto Mejía Él es hermano de tu papá Hermano de mi papá Hermano de tu papá Sí, él decía Mi papá Y entonces Él siempre ha estado involucrado En la toma de decisiones Importante No es que si se va a comprar Tal o cual cosa Sino en la toma de decisiones Lo que tiene que ver Con la formación De cada uno de la familia Una visión Una visión de ese hombre Decirle a la gente Monseñor Fausto Mejía Vallejo Fue rector De la Universidad Católica Tecnológica del Sibaucatesi Y ahora es rector De la Universidad UCNE De San Francisco de Macorís Católica Nordestana Sí Y es arzobispo Es obispo también De esa diócesis Sí, hasta el próximo 24 Él puso la renuncia Hace 4, 3, 4 años ¿Para la rectoría O para el obispado? Para el obispado Porque él cumplió 75 años Es un reglamento interno De la Iglesia Católica Le tienen que enviar Su renuncia Al Papa Sin embargo No había sido aceptada Hasta hace poco Entonces ya Habrá un nuevo obispo En la diócesis De San Francisco de Macorís Que también Ayer tuve la oportunidad De estar con él Y ya lo veo Que está más rozagante Porque va a tener menos trabajo Sí Y ahora también Nosotros lo vamos a tener más Más cercano Y ya él cumplió Y tiene un legado Que probablemente Pocos dominicanos Lo puedan tener Para mí Una de las personas Más respetadas De este país Para mí también Y un intelectual A la gente Sí, escritor A la gente que quiera Ver más sobre Fausto Mejía Vallejo Puede irse a nuestro Canal de YouTube Que se llama Hoy con William Sánchez TV Y ahí hay un programa Que nosotros grabamos Directamente Desde la catedral De la provincia Duarte En San Francisco De Macorizo A los 15 años Bachiller A los 15 años Normalmente Todavía un varón Es 100% niño ¿Cómo lograste Entrar a la universidad? ¿Y a qué universidad Entraste? Yo voy a la universidad Central del Este En principio Quería ir a la UAS Pero no es una decisión mía Ajá Sobre todo porque Yo estudié en el liceo Plan de Reforma Ahora El liceo Francisco Batista Y me había involucrado En algunos movimientos Estudiantiles De los tirapiedras Precisamente con Daniel Con Darío Rodríguez Sí, de la UNED Y entonces cuando yo digo Yo voy a la UAS Me dice Precisamente Fausto Dice No, no, no Usted tiene 15 años No puede ir para allá Todavía esto no está claro Precisamente por la edad Que tengo Y deciden que yo vaya A la universidad Lo primero que tengo que hacer Es ver cómo voy a tener cédula Porque para poderme inscribir Porque aún A los 16 años Te dan cédula de menor Sí Sin embargo yo Tuve que ir a la universidad Y esperar Esperar un par de meses A los 16 Sí, o sea Como quiera me aceptaron Ok Yo entro en el año 82 En septiembre En mi primer cuatrimestre En la universidad central del este ¿Qué estudiaste? Ingeniería civil Ingeniería civil Mi primera carrera O sea que tú saliste Alrededor de 20 años Niño graduado Ingeniero civil Así es Y no es No es un poco cuesta arriba Si se quiere Un niño graduado De 20 años Ya ingeniero Con título de ingeniero Y una gran responsabilidad Para los fines laborales Sí, mira Para esa época Era cuesta arriba Y no en el aspecto solamente profesional Sino en el aspecto de la misma De los mismos compañeros A veces yo estaba desadaptado Porque mi compañero Sí, porque mi compañero me llevaban dos años Cuando tú tienes En un curso 12 años Claro Y el otro O tú tienes 13 Y el otro tiene 15 Claro O tú tienes 15 Y el otro tiene 17 18 Está desadaptado totalmente Correcto Emocional Para los niños En esa época Ahora un muchacho Con esta cuestión de la tecnología Va mucho más rápido Sí, claro Ya tú tienes un muchacho Con 25 años Que tiene una maestría Que te domina varios idiomas Y entonces en el aspecto académico Está mucho mejor formado Sin embargo Siempre en lo que tiene que ver Con el aspecto emocional Y sobre todo con la aplicación De la inteligencia emocional Entonces ahí uno tiene que tener cuidado Tú no fuiste muchas veces objeto de bullying Que aunque el término El término tal vez en ese momento No era famoso Pero burla Sí, claro Es normal, ¿no? El bicho del curso El bicho de la carrera Pero a veces tú eres muchacho El bicho Pero también eres niño mimado El niño Te protegía Y sobre todo yo utilizaba unos lentes Porque viene así Con una condición Que fui miope Y tenía que sufrir de miopía Y activatismo Hasta que en la década de los 90 Me pude operar Y siempre utilicé una lente Entonces a veces Algunos deportes No lo podía practicar Porque si yo rompía esos lentes Iba a tener un liazo Exacto Porque imagínate el costo de eso En mi casa no había Para tú Reponer unos lentes rápido Y entonces yo Eso lo cuidaba Como Como tenía que cuidar a mi persona Bueno, ¿y qué tú trabajaste? A los 20 años Sale con tu título De ingeniero civil ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mira Ya yo Había tenido varios trabajos Sobre todo en la posada Como te dije anteriormente Que vendía jugo Sí, pero ya ese era un trabajo Con tu papá Con mi papá Mi primer trabajo fue En obras públicas Como ingeniero pasante Ok Sí Le agradezco A Niño Fermín Al papá de Nayib Chahede Que en ese momento Fue la persona Que me introdujo A Monchahede Era viceministro En ese momento ¿Tuviste un telito ahí? Y entonces sí Como ingeniero pasante Ahí yo Ganaba 250 pesos mensuales Ok Estaba muy contento Estaba en la capital No tenía ningún tipo De responsabilidad Económica Fuera mucho dinero Y entonces sí Después vienen Y me nombran ya Como ingeniero Que yo estoy terminando La pasantía Iba a ganar 700 pesos mensuales Entonces ahí Mi papá me dice Que si me estaba poniendo loco Que venga para bonar Y entonces me Me motiva Y me ayuda Económicamente Para que yo ponga Mi primer negocio Precisamente la posada Un supermercado Un supermercado En la posada Sí Y entonces a partir de ahí Yo he tenido que venir Combinando mi carrera De ingeniería Que me aparté Por un tiempo Porque no tenía Ya no era empleado Tampoco Había muchas facilidades Para construir Sin embargo Siempre estaba haciendo algo Pero me dediqué más A los negocios A la vida empresarial A la vida empresarial Después naturalmente Formo mi compañía de ingeniería Y ahora estoy más involucrado En lo que tiene que ver Con la parte de la ingeniería Dentro de lo que son Tus empresas Ya tú no tienes supermercado No ¿Y qué pasó? ¿Es tan malo vender comida? No Lo que pasa Es que vino una situación De la posada Comenzó a bajar Ya nosotros teníamos Otros negocios En el caso Nosotros habíamos Fundado Invernosa Que tú lo conoces Con Michael Con Aldo Botello en principio Tu hermano Botello Iba a ser parte De esa sociedad Jimmy Peña Otro vegano Iba a ser parte Pero finalmente Fuimos Franklin Cáceres Y ahí fundamos Invernosa En el año 91 También tengo el supermercado Después Tenemos otro negocio En el mercado Y ahora muchas cosas Comenzó a bajar la posada Y decidimos vender El negocio Del supermercado Ok Porque ya no estaba Siendo rentable En ese lugar Y habíamos formado Ya una fábrica de dulces También Y yo la manejaba Sí Yo era del grupo de Invernosa Ok Pero a mí me tocaba Administrarla Que se llama Producto del Cibado Producto del Cibado ¿Por eso existe todavía? Sí, sí, sí Pero ya no es de Invernosa No Ya ¿Tú crees que el hecho De que tú hayas trabajado En obras públicas Como primer empleo Despertó en ti El hecho de querer ser político? Mira, yo pienso que El hecho de querer ser político Me viene desde niño Porque siempre me ha gustado Trabajar por el bien común Y entonces hay gente Que a veces confunde Lo que es la política Y en el caso mío Bueno, pues los valores Que a nosotros nos inculcaron El hecho de la solidaridad Con los demás Fue lo que a mí me motivó Para ser político Para involucrarme En la participación política Porque de todo Y mi papá, por ejemplo Que desde que estaba Que era billetero Decía De cada peso que yo me gane Diez cheles Son para yo Para que otra gente Resuelva o coma Y lo practicaba Mi papá hizo mucho bien Ha hecho mucho bien Aquí en este municipio Y él nos inculcó eso Que tú tienes el caso Ya tú sabes De las empresas Tú participas en empresas Sabes que uno tiene Una responsabilidad social Cooperativa Pero a nivel personal Eso tiene que existir siempre Tú no puedes De todo lo que te ingresa a ti Tú tienes que hacer Que otros También puedan tener Una participación Otros que no pueden Tener acceso a cosas ¿Cuál fue el primer Paso político tuyo? Yo en principio Participaba Porque ya habían En la familia Varios dirigentes políticos El caso de Miguel Fernández Esposo de una tía Era un dirigente Del PLD Miguel tenía un cepillito En el año En la década De los ochenta Como todos PLDistas Sí Y me llevaba a mí Para que le manejara El cepillo Ok Y él En la caravana En la cosa Y comencé a participar Nunca fui miembro Del PLD Ya en el año Noventa y cuatro Entonces Pero si en el noventa Hice una campaña activa Y voté por el PLD Ok Y ahí precisamente Con Daniel Rodríguez Y un grupo Y ahí yo Alcibía Desperes Que fue diputado Yo fui prácticamente De los jefes De la campaña de él Que somos compadres Y me involucré Y me involucré activo Ya en el noventa y cuatro A través de Romero Confesor De Niño Fermín Me convence Y decido ingresar Al partido reformista Y ahí he hecho carrera Te inscribes En el partido reformista Y en el noventa Había hecho campaña Por Juan Bosch Para el PLD Así es Inscrito en el partido reformista Que estaba Uno de los partidos principales Del sistema En el noventa y cuatro Y todavía Bueno Balaguer era presidente Sí Y ganó la presidencia Y ganó la presidencia En el noventa y cuatro Y estuvo gobernado Hasta el noventa y seis ¿Alguna posición Para el gobierno del noventa y cuatro? No, no No, no ¿No ocupaste ninguna posición? No, no Yo ocupo mi primera posición política En el año dos mil dos Cuando ganó la diputación O sea Que tú nunca has tenido Posiciones de decretos No Si no Fuiste diputado Que ya es por el voto popular Así es Cuéntame de esa campaña Del noventa Del dos mil dos Del dos mil dos Interesante En esa campaña Fue donde Primero se implementó El voto preferencial Sí Precisamente por eso Yo decido aspirar A Por eso A la diputación Claro ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Por eso? Sí, sí Yo era el más joven Que iba a ir a la boleta Aquí tenía un liderazgo Que estaba compartido Entre Niño Fermín Salvador Gómez Eran los que se la diputaban Bueno Niño decide aspirar A la senaduría De una manera u otra Ya hay un obstáculo menos De la paso para eso Y participamos Y la boleta la conformaron Con tres Ok A nivel interno Entonces yo estaba muy confiado Yo sabía porque sabía el trabajo Que yo había realizado No a nivel político Mi trabajo no comienza Porque mucha gente cree Que participar en un partido político Es lo que a ti te destaca Como político Ajá Participar en las instituciones De la sociedad civil Participar en las problemáticas De tu pueblo De tu provincia De tu municipio Es lo que realmente hace Que la gente se fije en ti Exacto Entonces yo desde el año Desde que tengo 22 años Que tengo el negocio Desde el año 90 91 Que estoy en el mercado Que yo estaba participando En una institución De la sociedad civil O en varias Sirviéndole a Bonao Si O sea yo fui De los fundadores Del club de los comerciantes De Bonao A nivel de los A nivel de la academia También he podido participar Como docente Pero también A nivel profesional Fui presidente del CODIA O sea Siempre he estado En una serie de instituciones De la sociedad civil Actualmente Hasta hace dos semanas Era presidente Del patronato de los bomberos Que lo he sido por 10 años En periodos diferentes O sea que ser político No es una cosa Como tú dices Que es de la noche a la mañana Que yo quiero ser Yo no Mucho antes de yo ser diputado Ya yo era presidente Del patronato de los bomberos Porque es una institución Que me motiva Por las necesidades Que tienen esa gente Y me siento ser bombero Así es Entonces he venido participando En muchas instituciones En la cámara de comercio Y en todo eso Pero en esas instituciones Que tú tienes que demostrar Que realmente te gusta servir Yo he dedicado muchos años Mucho tiempo Muchas horas Al patronato de los bomberos Porque me motiva En las elecciones del 2012 El partido reformista Fue en alianza Solo Solo Y ganaste Sí Eso significa que Real y efectivamente Ha habido un apoyo Del pueblo Sí, claro Y entonces había un partido Que en ese momento Todavía tenía Era un partido poderoso ¿Qué pasó cuatro años más tarde? ¿Volviste a aspirar? Sí ¿Qué pasó? Ahí vino el asunto De lo que pasó En estas elecciones también Vino prácticamente una ola Con relación al PLD Ya estaba gobernando El PLD Que entra en el 2004 El Leonel Fernández Vuelve en el 2004 Ya organizan Lo que es una maquinaria electoral Y entonces participamos También solo En ese momento Y el PLD Se lleva a dos diputados ¿Dos diputados? Por la inversión En una campaña En ese momento En el 2006 Que costó más de 5 mil millones De pesos al país Y entonces ¿Qué hizo el PLD? Asignó Un secretario de Estado Para cada una de las provincias Para que metiera Todos los recursos Que tenía que meter Se aplastaron Y entonces Aplastaron Se llevaron dos diputados Y el PRD Se llevó a un diputado Ok Después yo voy A la Liga Municipal Dominicana Ya en los años Con Johnny Jones A la Liga Sí, yo fui su secretario De la Liga Municipal Ah, cuando era Johnny Jones Con Johnny Jones Sí ¿Su secretario? Sí, su secretario Ok Eso ya vino Como acuerdo Con el PLD Ahí sí Ya Johnny fue Como acuerdo Con el PLD Pero en el partido Naturalmente Johnny es quien lo decide Me llama Me invita A que yo vaya A colaborar con él A trabajar Lo hice con muchísimo gusto Es una persona Que me merece Mucho respeto Es un gran gerente Pero un ser humano Excepcional Que sabe Tiene las capacidades Sabe muy bien A lo que fue A la Liga Municipal Dominicana Y me sentí muy bien Trabajando Son cinco años Hasta que después Cumplí ese ciclo Renuncié Y cinco años Dentro de la Liga Nunca te interesó La vida municipalista Que es una vida hermosa Yo he estado más cerca De lo municipal Ya en los últimos años Que de lo mismo congresual De hecho yo fui secretario De asuntos municipales Del partido reformista Por ocho años Por ocho años Y recientemente Tú fuiste candidato También En las elecciones pasadas Fui candidato a la alcaldía De aquí ¿Cómo te fue? Me fue bien Yo entiendo Que naturalmente Concha Porque tú tienes Partido reformista Está muy pequeño El resultado No fue el esperado Porque tú dices Bueno El éxito Debido haber sido Que yo fuera el alcalde Sin embargo Yo me siento bien Con el respaldo De la gente Porque ¿De dónde? ¿Qué pasó en las elecciones? Dos acontecimientos Uno histórico En el caso De la subvención De las elecciones Nosotros teníamos Una candidatura Posicionada En el primer lugar Con el partido reformista Y con la fuerza del pueblo Dos instituciones políticas Minoritarias Sí Y después vino El asunto ya De la plaza de la bandera De la ola Del PRM Y entonces Ya la historia Reconocida Y ahí nosotros Sacamos 26% Nuestra participación Entonces ¿Un 26? Un 26 Lo que quieres mucho Es bastante Sobre todo Estando Esa candidatura Soportada En esas dos instituciones En el caso Y estaba el PLD Tenía su candidato Tenía su candidato Y el PRM Tenía su candidato Y entonces Otro candidato Que era el reformista Correcto Aliado con la fuerza del pueblo Y tú saco un 26 Correcto Que debo decir siempre Que el apoyo Que recibí De la dirigencia De la fuerza del pueblo Fue muy correcto Y muy bueno Formamos el equipo Pero la gente La gente Más que los partidos políticos Fue mucha gente Que se acercó Y que decía Y que quería Que yo fuera el alcalde No pasó Pienso que la persona Que ganó Es alguien Respetado Honorable Y ojalá Y nosotros estamos Como le he dicho A el personal Y también lo tengo Que decir público Presto siempre a servir Por el municipio Pero el municipio Apostando a que él Haga una buena gestión Ok Quisiera nombrar Algunas cosas Porque me dijiste Ahorita Cuando te pregunté Que a los 20 años Ya tú eras graduado De ingeniero civil Tú me dijiste Bueno la primera carrera Y por qué ¿Estudiaste alguna otra carrera? Ciencia política En el año 97 Me inscribo En la universidad De la tercera edad Y ahí entonces Hago ciencia política Ciencia política Y conjuntamente después En ese momento Bueno Que tengo una participación Muy activa Te puedo decir Que por ejemplo Que mi tesis De grado El asesor Fue Belarminio Ramírez Pero mi compañero De tesis Fue Ito Visonó Ah pero Entonces realmente Sí Que estamos Sí Entonces Y ahí me junté Con un grupo De amigos Que conservamos Unos vínculos Fundamentales Primarios Entonces después También yo voy Y hago una maestría En alta gerencia Precisamente en UCATES Y después tengo La oportunidad Ya Yo estaba en la diputación De participar En un doctorado Que organiza UCATES ¿Un doctorado? Con la universidad De Nova La Nova South System Y University No En liderazgo organizacional Ok Yo creo que eso Te sirvió mucho Para Digamos que Para manejar Tus empresas Porque tú tienes Varias empresas Y eso es algo Que quiero también Mencionar ¿Cuántas empresas Tú tienes Formalmente? Yo participo En Finanza Que es una financiera A raíz de que Después hubo una separación De Invernosa Nace Finanza Con Clara Cáceres Que es mi tía Y que es la gerente Y esa es una base De una serie de empresas Que yo he participado Pero en este momento Estoy en Finanza Que soy También Cinema Oasis Inversiones Oasis Que es una compañía De ingeniería Cinema Oasis Son tres salas de cine Esta torre aquí Oasis Eso lo construimos nosotros Lo construyeron ustedes Correcto Sí Wow Entonces Vendimos todo eso Nos quedamos con la sala de cine Y ahí participamos Mi empleo actual Es como gerente De un centro de salud Que se llama Centro de Especialidades Médicas San Antonio de Pago Que me satisface Muy mucho La labor que estamos Realizando ahí Ahora yo soy gerente De Censap La gente la conoce Todavía como la clínica San Antonio Ajá Hace dos años Que nos involucramos En ese proyecto Somos diez socios Pero en mi persona Los demás son médicos Todos Especialistas Nueve Y yo soy el único Que tiene una formación distinta Ajá A nivel gerencial Y me corresponde La responsabilidad De eso Y gracias a Dios El centro va muy bien Ese centro estaba un poco caído Lo conozco porque Yo vengo muchísimo Abonado Con vecino Y es vecino De Pintureca Sí Y eso estaba bien apagado Y he visto real Y efectivamente He visto ahora que me dices He visto un renacer Así es Y un crecimiento extraordinario Sin embargo el centro No tenía los movimientos Que tiene ahora Naturalmente Pero estaba muy bien manejado La persona que era un dueño Era una empresa familiar El doctor Franklin Hernández Su esposa Josefina López Ellos fueron los que lo fundaron Y lo manejaban bien Bien Sobre todo Con el ejercicio De la medicina Exacto Con las buenas prácticas Exacto Que es parte de nuestra misión Y nuestra visión Mantener eso Claro Claro Eso es innegociable Cada vez Todos los colaboradores nuestros Incluyendo el personal Que no depende directamente Que en el caso de los especialistas De los médicos Lo primero que nosotros enseñamos Que es nuestra misión Que es practicar la medicina Sobre la base De las buenas prácticas Pensar primero en la gente De saber que quien llegó ahí Fue un ser humano Que eso no es un negocio No deja de serlo Pero lo primero que tú tienes que pensar En ese ser humano Que fue a buscar una solución Exacto Porque son negocios distintos A las demás empresas O a la mayoría de las empresas Donde la gente va con una dolencia O va con una situación En ese momento Que lo que quiere Alguien que lo escuche Alguien que lo vea Exacto Y entonces nosotros Tenemos ese reto ahora Y vamos bien Lo estamos logrando Y la gran mayoría De los especialistas De los que participamos De la gente que está en consejería Estamos inculcando Y están identificados Con esa visión Que bueno De saber que tenemos que pensar En la gente Y el posicionamiento Que tenemos ahora Es muy correcto Y muy bueno Que bueno Hace un tiempito Estuve en UCATESI Participando en un evento Me encuentro contigo allá Y me entero Que tú eres parte También de la Universidad Católica Tecnológica De UCATESI Del consejo ¿No? Sí Cuéntame de eso ¿Cuándo entraste? Yo tengo 12 años Participando 12 años Sí Como miembro del consejo De la universidad En ocasiones Pude ser docente De la universidad También lo he sido De eso Y es una labor Que a mí satisface Sobre todo Porque yo represento A los estudiantes de Bonao Exacto Eso te voy a preguntar ¿Eres el único de Bonao? Éramos dos Eran dos El papá del niño Fermín Don Alfonso Fermín Que para descanse A raíz de que él murió Entonces yo he estado participando Yo he propuesto Sí Porque quiero que vaya Otro miembro de Bonao Sí Sobre todo Porque nosotros Tenemos 15, 20% Sí Usted tiene la matrícula alta De las matrículas De Bonao Y yo le digo Bueno estoy pidiendo Otro puesto Entre el consejo Para otra persona de Bonao Pero me satisface Porque es una labor académica Para toma de decisiones Lo que tiene que ver Con la academia Y naturalmente El crecimiento que tuvo Catesi En los 10 años Que estuvo de rector Monseñor Fato Mejía Antes de eso Bueno la trayectoria Desde que nació Sí claro Que ha tenido Catesi En los últimos años Después de la salida De Monseñor Tuvo un periodo Donde hubo una baja significativa Pero en este periodo Nosotros esperamos Que la universidad Siga recomponiéndose En la mano de Sergio Y de nuestro obispo Rafael Así es Tengo muchos años Conociéndote Y te veo en un perfil Así como Joven todo el tiempo Y es de verdad Que te lo digo Sí Joven todo el tiempo Yo no sé lo que tú haces ¿Cuántos hijos tú tienes? Cinco ¿Cinco hijos? Sí ¿Y qué edad tienen esos muchachos? En la mayor Tiene treinta y uno ¿Treinta y un años? Sí ¿Y cuántos años tú tienes? Yo puedo preguntar eso Cincuenta y cuatro ¿Cincuenta y cuatro años? Sí Lo que pasa es que yo estoy En paz conmigo mismo En paz con Dios Y entonces Y en los últimos años También tú aprendiendo Aprendiendo a comer A saber que tienes que Ejercitarse un chin Pero sobre todo A tener una sonrisa Permanente Y a no cargar con nada Yo no cargo con nada Yo tengo una bendición Y es que a mí Se me olvidan Casi todas las cosas Sí, sí Sobre todo Las que no me convienen Exacto No guarda archivo Para nada Para nada ¿Entonces la mayor tiene? Tiene treinta y uno ¿Cómo se llama ella? Wilk, Mejía Llego, dontóloga Endodoncita También ahora En este momento Está involucrado en la academia Ella vive en San Francisco En San Francisco de Macorís Es la directora de posgrado En su área De la Universidad Católica Nordestana Ella tiene dos hijas Que son Camil y Alia Que son la jefa La jefa de la familia La jefa, sí Mi hija de mi papá Ah, tiene esas dos nietas Viene otra en camino Viene otra en camino Viene otra en camino Viene otra en camino Que después viene Wellington Wellington Mejía Ajá Que está dedicado Él se dedica a producir sonido Para películas Oye, qué bien Eso, sí Estudió sonido ¿No es un poco chocante para ti? Que tú esperabas tal vez Que ese muchacho Se metiera contigo Él estudiaba Sí, sí Él estudiaba Ingeniería Electrónica Y Comunicación En Intel Ok Decidió cambiar De carrera Hacer eso Yo no estaba de acuerdo Él le gusta el arte Está en eso Sin embargo Es una persona feliz Perfecto Al final eso es lo que a mí me interesa Y eso es lo que vale Correcto Y es productivo Claro Y también él es feliz Entonces Wilk Que está posicionada A Wellington Después viene Luis José Que está casado Está esperando su primera bebé Qué bendición Que será mi tercera nieta Él es ingeniero civil Prácticamente que está dirigiendo la compañía ahora Qué bueno Yo estoy relegado ya en un segundo plano Sí En la mayoría de las actividades Y después viene Fausto Andrés Que se llama Fausto Ya tú sabes por qué Por Fausto Por Fausto Me llaman ellos Sí Correcto Y Andrés por el padre Mateo Andrés Ay, qué bendición No sé si tú lo recuerdas Lo conociste No, no Ah, bueno Él fue un sacerdote español Muy ligado a la familia Qué bueno Entonces está Fausto Andrés Que también es ingeniero civil Los dos grabados de Pucamayma Ok Y ellos son los que están al frente de la compañía Y después viene Carlos Andrés Carlos Andrés Que es el más chiquito Que tiene 17 ¿Por quién fue? Ese Carlos fue su mamá que lo decía Ah, muy bien Perfecto Sí, sí, sí ¿Cómo tu relación con ellos? Excelente Muy bien Siempre estamos Sí Imagínate yo ¿Con quién es que tú más íntima de los hijos? Me corresponde más con Luis José Porque como él es que está al frente y es con quien más socializamos Además, él era el del medio y fue el más carpetoso Luis José era el que más se movía Por el que tenían que llamarnos en la escuela Exactamente Entonces ellos en un momento Que nos dicen Ah, ese muchacho hay que llevarlo al psicólogo Y hay que llevarlo que sé yo cuándo Porque jode mucho Es muy necio Me mueve mucho En el colegio del Centro Educacional Bonado Doña Eury Entonces hace la recomendación Siempre Y yo lo que decido es Llevarlo al psicólogo Pero llevarlo yo Y participar yo con él Dedicarle ese tiempo Y como dicen en la guardia Yo me lo cargué ¿Te lo cargaste? Sí Para darle atención directa Directa Y entonces un muchacho igual que todos nosotros Una bendición Son gente de bien Sí, sí Pero con él es que yo más interactúo Tuviste trabajo en Santo Domingo dos veces Y te veo muy mezclado con Santo Domingo No sé porque a veces los amores se dividen en el corazón Y debería yo preguntarte ¿Bonao o Santo Domingo? No, Bonao Bonao Sí, cuando yo tuve la oportunidad Que Dios nos bendijo con eso De representar esta provincia Yo viví en Bonao Y viajaba a diario a Santo Domingo Viajaba a diario Cuando vuelvo y trabajo En la Liga Municipal Dominicana También viajaba a diario Tú eres un poco apasionado con Bonao Sí Y veo que tú aportas mucho A todo lo de Bonao ¿Por qué tanta pasión por este pueblo? Porque todo lo que yo tengo Lo he recibido de este pueblo La gran mayoría de las cosas Entonces yo tengo que devolverlo Y naturalmente soy de aquí Voy a seguir aportando al desarrollo de Bonao En todos los ámbitos En todas las áreas Se dice que Bonao es la villa de las hortencias Entonces tú coges rosas O tomas hortencias Lamentablemente aquí no tenemos tantas hortencias Deberíamos Pero el cultivo de las hortencias No es tan fácil No es tan fácil ¿Te quedo con arroz entonces? Sin embargo, sí Me quedo con arroz Es más fácil ¿Amanecer o atardecer? Atardecer Atardecer Sí ¿Tiene algún... Cinco de la tarde Cinco de la tarde Esa la hora Sí Sin embargo Cinco de la tarde Pero casi siempre estoy en la oficina O estoy en un espacio cerrado A las cinco Wow A las cinco Sí, es que me siento mucha gente Interactivo mucho Y yo tengo... Yo me levanto a las seis de la mañana Oportunamente puedo caminar Tres, cuatro días a la semana Me involucro ya a las siete y media Ocho de la mañana Estoy trabajando No paro hasta las una y media A dos de la tarde Es que almuerzo Descanso Vuelvo y me integro Entre tres y media En adelante Y ya, bueno Puede ser hasta las siete A las ocho de la noche Un aroma Un aroma que a ti te guste El aroma El ron El ron Del ron Del ron Es rico Sí Es olorcito a madera Y me gusta el café El aroma del café Y no consumo café ¿Tú no tomas café? No Pero es un pecado casi No Pero me gusta el aroma ¿Te gusta el aroma? Sí ¿Y te gusta el cigarro? Sí ¿Fumas cigarro? Sí, sí, sí ¿Y te gusta el aroma? Ocasionalmente Por supuesto Sí, claro Entonces, un sabor favorito Un sabor favorito Algo que tú disfrutas Saborearlo Lo dulce ¿Tú eres dulcero? Sí ¿Te gusta? Sí Mi hermano, pero tú tenías una fábrica de dulces Sí ¿Y tú eres cantador de dulces? Yo consumo dulces casi todos los días No me digas ¿El color favorito tuyo? Azul Azul, ¿por qué? Siempre me ha traído Y lo imprimo en la ropa en muchas ocasiones O en la mayoría de las ocasiones Pero me gusta el azul Y naturalmente por el cielo Sin explicación Y por el mar Sin explicación Para no complicar tal vez la respuesta Dime un nombre Que te llegue a la mente ahora Una, dos, tres Fausto Mejía Un viaje pendiente Un viaje pendiente Tengo varios viajes pendientes Sobre todo a Europa A Europa Sí Pero programado ya tengo varios ¿Ya? ¿No has ido a Europa? Sí, sí, sí En varias ocasiones Ok ¿Un sueño por cumplir? Mira Un sueño por cumplir En el caso personal Yo pienso que Me he venido realizando En cada una de las metas Que me he propuesto Pero mi sueño Que yo quisiera haber cumplido Es tener una sociedad organizada Nosotros que la brecha Entre los pobres y los ricos Cada vez sea menor De ver que nosotros Podamos tener Tasa de la alfabetismo cero De que la delincuencia Haya bajado De que nosotros tengamos Un país institucionalizado Eso me gustaría Que en los próximos años Y pienso Que estamos en un carril Para ir logrando eso Nuestro país comenzó a cambiar Y eso es importante Sí Eso es importante En este momento Cambiar por voluntad de la gente En este momento Y tenemos un presidente Que parece Sí Parece preocupado Está dando esa muestra Está dando esa muestra Y nosotros necesitamos eso Es verdad Necesitamos que el legado de él Sea precisamente eso Que la gente sepa Que cuando va a una función pública Tiene que ir a servir Y él está dispuesto a eso Y nosotros entendemos Que ese va a ser su principal legado Mira Es verdad Yo creo Lo mismo que tú Veo al presidente con buenas intenciones Claro que sí De verdad Muy intencionado Y está trabajando Y uno puede ver en él De verdad La preocupación Para que las cosas salgan bien Sí Eso lo puedo ver Mira Y tú tuvieras que decirle Ahora mismo te amo a una gente ¿A quién se lo dice? A todos mis hijos No, díselo a uno No, a los cinco Y quiero meter al medio Mira, muchas gracias De verdad Se nos fue rapidísimo el tiempo Sí Muchas gracias Gracias por estar con nosotros Aquí en Hoy Con William Sánchez Gracias Y Nelfa Núñez Que no vino hoy Porque está de viaje Mi saludo para ellos Bueno, pues muchas gracias Y a ustedes también Bien, señores Muchísimas gracias Por quedarse con nosotros En este programa Que se llama Hoy con William Sánchez Y Nelfa Núñez Hoy Entrevistando Conversando más bien Con mi amigo De muchísimos años El ingeniero Wellington Mejía Esta entrevista Fue grabada En las instalaciones Del restaurante Don Juan Comida típica criolla A la leña Tramo Bonao La Vega Este programa Llega a ustedes Gracias a Multimuebles Pintureca Talleres Pérez Pinturas Tropical Vía Tel Gilberto Liz Polanco Salón Mirangel Beauty Salón Y Vapor Spa Agencia de Viajes Marmolejos Agencia de Viajes Marmolejos Música 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 ¡Gracias!